El Día del Padre en El Salvador se celebra cada 17 de junio como reconocimiento por el papel realizado en la educación de los hijos y es la ocasión perfecta para recordarles lo importantes que son, razón por la que los comercios de Nueva Concepción se han preparado para la ocasión. Uno de ellos es Detalles Elizabeth. Tenemos arreglos de chocolate o arreglos que ellos quieran, flores naturales que por encargo. Tenemos ya hechos los cojines para que quien quiera venir a comprar ya se han hecho. Tenemos precios, las tasas son de 3.75, los cojines están a 9, arreglos de 10, de 20, de ahí el que guste la persona. Estamos aquí en el pasaje del taller Steven a mano derecha, Detalles Elizabeth. Sí, le invito a todas las personas que pueden venir a buscar cualquier arreglo aquí. Otro lugar donde usted puede encontrar variedad de opciones para regalar es Carengif, ubicado frente al mercado municipal y con días de anticipación tienen todo listo para la fecha. Le tenemos detallitos, así que lleven lociones, hay detallitos con chocolates, detallitos con café y pan. Para los padres que les gusta mucho el cafecito, le tenemos de seducciones. También tenemos arreglitos que lleven vino, semillas de maní, todas esas cositas. Sí, claro, se le hace personalizado, incluso hay globitos que se llaman así, globitos burbuja. Se le puede poner fotitos con el papá, adentro así van decorados. Hay desde 3 dólares en adelante, hasta de 10, 12, 15 y depende cómo lo quiera el cliente también. Sí, hacer la invitación a todas las personas, verdad, que visiten nuestra tienda, serán atendidos amablemente por mi persona o por persona de Karen. Pueden acercarse, estamos ubicados frente al mercado municipal y nuestra tienda se llama Carengif. Los comerciantes mencionaron que por el momento las ventas están calmadas, pero esperan que entre el día viernes 16 y el propio sábado 17 de junio pueda aumentar la afluencia de personas que se acerquen a comprar. Con imágenes de Marcelo Tejada para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.